Muy buenas mis relámpagos, de nuevo un nuevo vídeo Y como no, como jugar a Infinite Warfare Y no tocar el modo de juego de infectado Y por cierto en el mapa de Frost que es la primera vez que lo voy a jugar Hay mapas aún que no he usado tío O sea que no he jugado aún A ver con que arma ha tocado, creo que es la rec La rec con posta Uff, no se yo Y lo otro es la mina y las tumbo, es que no se Ojalá no me toque a mi el primero ya que es la primera vez que juego Adiós Vale, fuera motivada Adiós, demon te pillo Tengo que subir modos de juego distintos Porque si no tío Entre que no consigo modelos y tengo que subir Suministro y un montón de cosas tío pues No se si el mejor lado para Aguantar era Tío ya está, ya le he cagado Llego a mi suerte y ya le he cagado ¿sabes? Vale, esta zona es buena, o sea que voy a poner una Mina tal que Aquí, creo yo Le tira un poco más Ah, que no es una mina Pues, ¿y esto? Una No sé Eh, vale Pues venimos para aquí ya Y hay salseo Y a la zona de la tío que quería venir O sea que eran minas tío Que cagada Ya no las tengo Bueno, nada, no pasa nada Ah, no, aquí no soy el jetpack A ver si hay una ventaja o algo para eso Estoy raísimo que te flipas con eso, eh A ver si me van a estar viendo en el mapa que es que salto Y como no salto a pena, ¿sabes? Pues Si pillo a alguien Me gustaría pillar a alguien, ¿sabes? Pero Hay que coger los mochillos de carroñero, sobre todo Muy importante Vale, pillamos a uno No sé si está la nuclear o no No tengo ni idea, la verdad, gente No tengo idea, la verdad Echar para atrás Si acaso Si pillo yo a alguien Uy, se ha tenido que quedar, ¿no? A ver, sabía, te había visto antes Dentro de la ventana Eh Aquí lo peor de todo es que puedes hacer es confiarte en la gente Porque a veces dice Ah, lo mata Y no lo mata, ¿sabes? A ver, si me veo jodido, echaré para atrás, evidentemente Desde el principio yo me voy a quedar aquí Voy a confiar en los compañeros Aguanten ahí, ¿sabes? Pero me parece que no viene nadie ahora por aquí Se están cargando un montón Todo se ha dicho, ¿eh? A mí nunca infectado no se me ha dado muy allá, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Nunca me he sacado una map en infectado ni nada Me la he sacado Jugando normal Buah Viene bastante gente Yo solo no voy a poder Vale Le he pegado mocha Se ha caído ¡Ja, ja! ¡Y se suicida, chicos! ¡Y se suicida! ¡Wow! Eso es para hacer el subnormal Pero se ha suicidado igual Eso no se lo quita a nadie ¡No, tío! Estaba con la táctica La inserción ahí ¡Qué hijo de puta! Eso me pasa por vacinar Bueno, da igual No pasa nada Al lucky y punto ¡Uf! ¡Qué poco alcance tiene el arrojadizo! ¡Ah! ¡La mierda! ¡La B! ¡La doble y greguísima, hijo! Es que nunca me ha gustado este modelo Bueno, sí que me ha gustado Pero nunca se me ha dado bien O sea, que una cosa lleva a la otra Y que no me gusta Vale, ahora hay uno escondido El típico que no se mueve del sitio ¿Sabes? Ahora a ver quién lo encuentra Ya está Ahora sale en el minimapa Y él me movería Si no... ¿Dónde está? Ya está Saber dónde estará ¡Flam! Creo que voy a subir otra El tirón ya que estas son muy cortitas Pero qué asco de peña, ¿no? Eso me pasa por vacilar a mí Pero bueno ¿Qué hace este? Si está más sin jugar o... Que se nos entera ni de media Vamos ¿Cuántos nos hemos hecho? Al final, cuatro No he matado a ninguno Con los de esto Así que sí, cuatro Vaya mierda Qué mal, tío Eso me pasa por los de Se suicida por reírme ¿Sabes? A ver si... El tirón lo hace rápido Y os subo dos Juego de armas No lo subiré hasta que lo suba Con Xavi y Mata My friend Que vendrá el... Día 27 de abril Aquí a casa Vosotros ya lo veréis En los vídeos estos Más adelante Así que... ¡Ay, Dios mío! Pero los tengo programados Y aún se tienen que subir Los antiguos Y toda la pesca Bueno, como veías De youtuber mía, ¿no? Y... Nada Y os traeremos la serie De ganando en juego de armas Si hay gente, claro Jugando Incluso lo de los gestos Si no lo quitan Pero creo que no Así que Nunca he hecho lo de los gestos Yo, curiosidad Lo he visto en algún vídeo Eso sí Tengo ocupado un suministro Pero no lo he pensado abrir Estoy ahorrando puntos Y no tengo restos de nada Pues... Había que he dado restos Pero no sé cuándo ¿Tiro? ¿Tiro? Otra vez en frost Joder No me digas que también es con la red Ay, Dios mío, a ver A ver que nos... ¿Qué arma nos da ahora? Frost Frost, Frosten No es broma, Frost Frost, vale La red otra vez ¡Ah, Dios! La misma arma, tío, Mayda Dar Bueno, la mía de todo el mundo, claro ¡Túmbate! Cuerpo a tierra bloqueado ¡No me puedo mover! ¡No siento las... Ya está Fuera broma A ver que no sea ninguno de estos dos No tengo mala suerte A ver... O que no sea yo Ahí está pendiente el minimapa No sea yo Vale, yo tampoco he sido Vale Y esto es lo mismo de antes, vale O sea, es venir aquí Y pillar un... O sea, intentar pillar alguno Y cuando vea que vienen muchos, me voy para atrás A no ser que te la lien con una inserción táctica Como ahí, como a mí Y las jodido, claro Y te mandan a Sebasto Polcio ¿Sabes? Soy un robot, pero imagino que no es Vale, están matando ya Sigue llevando arma, eh El... El pavo, porque Hasta que no se haga uno Hasta que no se haga uno Hasta que no se haga uno Hasta que no se haga una inserción para que venga Vale Yo como antes o después Va a acabar viniendo A no ser que no mata a nadie Es que no está jugando ¡Eh! Y justo le ha ido a tocar el que estaba antes quieto O sea, que no está jugando Ah, no, sí, sí Que está jugando, sí ¡Uf! Ah, vale, que es verdad Que va con arma Digo, ¿cómo me ha dejado tocar? Si me tiene que haber metido con el cuchillo Vale, vale Ahí tengo mi explicación Si mata a alguien Vale, ha matado a alguien A uno de aquí Vale, ahí creo que ya no está, así que Bueno, es que ahí Ahí hay solo uno, tío Para resistir el Ahí sí, se quedan esos ahí Me quedo por aquí El problema va a ser Coger el carroñero Porque secundaria no hay ¿Veis? Le doy el triángulo Pero no hay secundaria O sea que A ver que me ingenio Uy, casualidad No está en la mochila, ¿no? Sí Entonces se la coge No me la quita, vale Eh... Pues Creo que me voy a quedar aquí con ellos Porque como no viene casi nadie Bueno Casi nadie me refiero Yo me entiendo, ¿vale? Yo no quiero dejarlo ahí solo Vale Wow Me he quedado solísimo ahí Vale, qué bien Qué bien No, que me he quedado ahí solo Mochilita de carroñero Pero porque esa Creo que la han pillado al pavo o algo No sé Yo no sé ni cómo sobrevivió yo ahí A mí nunca se me ha dado bien Este modo de juego Así que Lo más seguro es que pigue rápido O sea Tampoco flipé aquí Que me saco una Una MOA Porque enseñando O sea, MOA La nuclear de este juego Como se llame Que no sé cómo se llama A ver No podemos ir a como cabrones Me dejan solísimo aquí, ¿sabes? ¿Dónde vais, tío? Me vais a dejar aquí solo Que no soy Dios Ni Jesus Christ Ni nada del estilo, ¿eh? Vale Estos se han echado para atrás Estando ahí Lo que no me inspira confianza Mi pregunta es ¿Por qué? Voy a cerrar una piña ahí, creo, ¿eh? ¿La puedo cancelar? Sí Bueno Pues no, no la voy a tirar A ver Si vienen por aquí ya, tío Hay cinco infectados Vale Seis Buah Es que aquí solo estamos tres, tío Y como Siete Buah Van a empezar a venir Fuertemente, ¿eh? Más seguro ¿Te ha caído el enemigo? Ah, vale Es cuando ven la sección táctica Que está lo del sonido De un color grano Uf Eso me ha pasado demasiado cerca Demasiado cerca Pero lo que me habría gustado Que pasara Voy a tirar la Sientex ya para allá Vale Viendo por la derecha No, en medio nada La ventana esta También hay que ir con cuidado Porque tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De que me venga uno de cara Y morir Mira que he dicho de la ventana, tío Lo he dicho, ¿eh? Es que lo he dicho Lo he malditamente dicho Tengo 99 balas De malas no voy mal Vale, aquí empiezan a venir también Ah, no, no No se comparte la mochila de carroño No, no Vale Eh, no te atas que por favor Vale, lo matamos A este también Coger una mochila Con las balas que tengo No está mal Tío, es que se queda Pilladísimo esto Voy a quedarme por aquí A ver un momento No sé si tienen inserción ahí, tío Son mis propios pasos, ¿no? Lo que he escuchado Sí, creo que sí Somos nueve infectados Contra... Hay nueve vivos Contra ocho infectados Voy a coger el carroñero Lo necesito O sea, no me muero sin él Pero si lo puedo tener, tío, ya Pues eso que me ahorro, ¿sabes? No sé por dónde están viniendo Vale Diez kills, ¿no? De despedado, sí Vale Le pillamos Te recompone las piñas también, vale Oh Qué mal, tío ¡No! ¡Te caigas del mapa! Casi la cago yo solo, tío Vale No sé cuánto de la racha llevo Y no quiero saberlo Vale No soy muy bueno, ya lo veis Pero bueno Vale, ya sé qué racha llevo Lo acabo de ver 15 Llevo la mitad En este juego eran 15 o 25 No lo sé, tío Y eso me pone muy nervioso, tío Me gustaría sacármela, eh También te lo digo Joder, macho Lo quitan todo ahora Y no que va Hinchado, gordo, eh Va papu ya Salta o algo, tío Se va a tener que salir Han pillado a alguien Me lo quitan todo, tío ¡No, tío! ¡Qué falso! ¡Ay, qué rabia me ha dado! Que va, baracha 16 Y asistencia de 50.000, ¿no? Porque me han quitado todo Me han quitado puto todo, tío Aquí ya no hay más Vale, hay que buscar los que están escondidos Aquí hay 5 Madre mía ¡Joder, qué putada, tío! Llevamos 16 Lástima que no encontraba a nadie más O sea, me han quitado a todos La inserción aquí Tiene que estar por aquí al final Lo más seguro ¿Por qué yo no tengo la suerte Que me haga un comandazo Luego el juego, tío? A mí me han pegado un comandazo Que flipado, eh O sea, a mí no me jodas Don't give a fuck, eh Eh, flop ¡Hala! I got you, bitch ¡Oh! Qué mal Al que estaba ahí Le he matado Este es el último ya Vale Esta partida ha sido más larga La verdad ¡Flam! No me ha... Me ha dado rabia, tío De la racha, eh Te lo juro Me ha dado mucha rabia eso Me ha dado mucha rabia eso Me ha dado el comandazo ese Pero bueno Bueno, madre mía Por no hablar de ese comandazo Madre mía, tío Un poco falso el cuchillo Pero bueno Ahora sí, chicos Espero que os haya gustado el gameplay Como siempre Como hemos quedado al final 17 3 Bueno, el 3 me da la pela O sea, hemos hecho racha de 16 Vale, ha faltado poquito Ha faltado poquito, tío Pero nada, chicos Espero que os haya gustado el gameplay Como siempre Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima tormenta Baby Bye, baby